Carrizo, Pusineri, Carrizo, arrancó bien el partido, acaba Cangele, tocando para Fruto, le quedó atrás, por eso sale Walter García. El Pitu Barriento la dejó corta, ganó Pusineri, acá está Cangele otra vez para Pusineri, la cambió toda para el turno, cierra y saca el pelado Álvarez, presiona bien arriba independiente en el arranque, Muñoz Mustafa, otra vez para Cangele, parece enchufado Franco, falta de pared. Aquí está Cangele, pasa entre dos, lo toca abajo, Fruto que la viene bajando, quiere girar, buscaba a Cangele, le queda Nico Fruto. Barriento después de Pusineri, gana otra vez Franco Cangele, que les dije en el arranque, me parece que está enchufadito, para el bien de Independiente, el turno Flores, el Luchan, viene para Cangele que va a derecha, izquierda, pero dando a Frutos, no pudo el Chacho Caudet, le quedó otra vez a Cangele, amaga Cangele, viene para Luchan, saca Caudet como puede. No, no puede, efectivamente, Cangele tiene absoluta libertad, lo mismo que Insúa. Lo buscan el Pusineri, ya está esperando Nico Frutos, aparece Cangele a espaldas de Santana, los veo muy pasivos como dijo Alejandro, algunos mediocampistas de San Lorenzo, juega para ganar Martínez, Cangele, le cayó sin embargo para la salida, juega Carrizo, Pusineri, Cangele, acá está Cangele que ya está recuperado, muy seguro Paredes, Barrientos, otra vez Paredes, llegó Cangele para robar, Pusineri, otra vez Cangele, está muy laburador Cangele hoy, salir jugando muy bien ahora y dejar la pelota Muñoz, Cangele, permanentemente se tiran atrás él y el Pocho Insúa va a Frank del partido, sobre todo Cangele, que se hace receptor, que las quiere todas, tocó el Pocho, acaba Cangele amagando Cangele, lo persigue Santana, el Chacho, Álvarez, la va a perder Álvarez, se la va a llevar, está muy trabajador, les dije Franco Cangele, le cometió la falta, se ha mandado mucho, el Uchans, Cangele, se fue a la izquierda ahora Franco, Pusineri, ¿qué pasa con el flaco? Cangele, giró Cangele, pasó Cangele, qué bien que la hizo, tocando para Nico Frutos, le quedó el rebote después del rechazo de Bottinelli, tiene para tocar, ya se decidió, Cangele que la va a empalar, Pusineri que la va a recibir y Cangele quiere la devolución, viene para Franco, llegará primero Bottinelli, Cangele, levanta fuerte, lo viene bajando Cangele, tocando para Cangele, quiso meter el taco, le quedó de cualquier manera, otra vez para Martínez, lo tiene cerquita Pusineri, la venía sacando a medias paredes, le cayó a Cangele, la pierde Cangele, habrá que tocar muchachos, Moreno, la versión nueva de Cangele, persiguiendo, buen enganche, lo traece a Cangele, Cangele, acá está el chacho Caudet, viene para el Pitu Barriento, se contagia también el público, la pierde el Pitu, está muy morfón, igual que Cangele en los últimos minutos, Pusineri, Insúa, que tiene libertad, tiene espacio, y eso es mucho para el pocho, lo va a buscar a Cangele, pasó Cangele, le ganó Caudet, en colaboración de Walter García, tiene un resorte, en el brazo, Cangele, acá está Nico, viene para Cangele, en el área espera el Turu, la va a sacar por abajo para Pusineri, a Maga Insúa, pegó en Elizondo, le quedó a Luchans, va a llegar al fondo si lo dejan, acá está Luchans para meter en centro, oh, Cangele a colocar, sensacional, bárbaro, fenomenal Ramírez, pegó con tanta categoría Cangele, no, la pelota se desvía, le da de primera a Cangele, con la cara interna del pie derecho, la pone en el palo más lejano, la estirada, pierna zurda, perdóname, la estirada de Ramírez, Franco Cangele ahora, en el primer palo está Muñoz, lo puede Pusineri, sacó Álvarez, Carrisi me gusta, bomba, Carrisi en brazo, Fruto, después del Turu Flores, viene para Cangele, otra vez para Anilco, es una topadora, marcando y sacando paredes, Ramírez, y frutos de 23 partidos en San Lorenzo, había hecho 4, ¿no Fabián? Y en 3, otra vez de Teis Sports, para todo el país, Cangele, no puede paredes, toca para el Turu, otra vez para Cangele, por acá va el Pocho Insúa, tiene tránsito libre, el toque viene para Carrizo, se la deja a Cangele, se ha hecho un festival independiente en el medio, ¿no? Con Cangele Insúa, teniendo la pelota, tampoco ha sido espectacular, ni nada por el estilo, pero ha jugado mejor que... Acá está Lucas, Cangele, amagando Franco, se la dejó a Pusineri, Cangele, la cuida Cangele, Cangele, la va a cambiar para Luchans, Cangele, lo vio Martínez, viene el pelotazo para Franco, por el medio el Pocho Insúa, más atrás el Turu Flores, veremos que resuelve Cangele, ¿qué vas a hacer? Pasó Cangele, qué bien que la hizo, sigue Cangele, se le tocaba en la penal, ¡Cangele! Pase Cangele, toca la pelota por un lado, la va a buscar por el otro, desacomoda Paredes, se perfila Paredes, no lo toca porque le cometía penal, el tiro se va cerquita, el mejor partido de Cangele desde que llegó a Independiente. Amable Patán, el taco de fruto, la vasca Cangele, maniobra Cantines, amaga Jorge, para Cangele, le ganó bien la espalda a Bottinelli, el centro para el Turu, ¡Gol! Mientras tanto habilita a todo el mundo junto con García, pide la pelota Cangele a las espaldas de Bottinelli, Cangele llega al fondo, le pega hacia el medio, y Flores que se tira un par de pasos más atrás para recibir, fusila a Ramírez con ese derechazo, nadie marca, todos miran en San Lorenzo. Amarillas tontas, ¿eh? Sí. ¡Cangele! Se había quedado en el área de Independiente, Lucas Pusineri, Cangele que la aguanta, Cangele que la tiene, la falta abajo de Paredes. Cinco goles no le hizo nadie a San Lorenzo aquí, ¿no? Dos jugadas iguales, pero cinco no le convirtió nadie. Cinco no le ha convertido. Cangele, otra vez para Luchans, el turno Flores. Cangele, Carrizo, pero... Que raras sensaciones, ¿no? Distintas. Cangele, abajo para marcar Santani, se viene el cambio nomás. Bueno, allí el cambio, veremos el veredicto de la gente. Allí, se va aplaudido, como corresponde, Cangele se va. Ya está en la cancha el ex compañero de Walter García en Argentina.